De delitos de impacto personal de la unidad básica de investigación criminal Sijin San Gil lleva a cabo una diligencia de allanamiento y registro ordenado por la fiscalía de este municipio por medio de la cual se logró la ubicación dentro de una residencia de un taller donde se realizaban algunas adecuaciones o reparaciones a armas de fuego en total se hallaron tres armas de fuego, dos de fabricación artesanal una de fabricación industrial y algunas otras piezas que hacen parte de armas de fuego como disparadores, mecanismos, culatas y cañones esta persona se trata de un ciudadano residente en el municipio de San Gil en el lugar donde se llevó a cabo la diligencia esto es en la carrera séptima con calle novena del barrio Fátima es un ciudadano de 62 años de edad y quien fue dejado a disposición de la autoridad correspondiente esta persona fue presentado en audiencia el día de ayer continuará afrontando un proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego municiones o sus partes esenciales y pues fue dejado en libertad dado que esta persona no presentaba antecedentes y a un grave estado de salud ¿La actividad de este ciudadano puede catalogarse como artesanal o ya era algo industrial? A pesar de que el taller era digamos que artesanal es industrial en el sentido de que hacía adecuaciones a las armas de fuego que muy posiblemente se encontraban fuera de servicio o sus piezas fallaban él tenía digamos que el andamiaje para poder realizarlas y